Puede ser que me veas confundido Puede ser que sientas que no estoy Puede ser que no veas mi desafío Y que sientas que yo soy distinto a vos Puedo verte y que todo tenga sentido Puedo ver que me puedes abrazar Y puedo ver que al final Nuestros viajes encontraron su camino Y ya no espero nada más Y puedo ver que tu mirada está conmigo Y puedes verme y saber muy bien quién soy Y puedo hablarte y sentir que al escucharme Hoy yo puedo conectarme Y sentir que estoy con vos Puedo verte enfrentando lo invisible Vos sabes que se puede un poco más Recordarte superando lo imposible Y las cosas que pasamos y vivimos de verdad Y puedo ver que tu mirada está conmigo Y puedes verme y saber muy bien quién soy Y puedo hablarte y sentir que al escucharme Hoy yo puedo conectarme Y sentir que estoy con vos Y sentir que estoy con vos